Gracias. Esta vez estamos puros compositores, estas reuniones en línea, pues de por sí son como informales, ¿no? Ver a través del vaso, a través del vaso es como llevar esa informalidad todavía un paso más allá y estar bebiendo entre compas, así la cosa, cada quien de su casa, pero platicando un tema específico, casi casi como esas... Esas pedas que se hacen los after de los conciertos, de los festivales, algo así, ¿no? Pero acá en la virtualidad, Multifónico tiene ahorita tres distintas modalidades, que es esta, viendo a través del vaso, tiene también las masterclass, que son los jueves en la mañana, y las mesas de diálogo, que son parecidas a estas, pero que incluyen artistas de diferentes disciplinas. Entonces, antes que nada, voy a pasarlos con los otros compositores, para que se presenten y hablen brevemente de su jale. O sea, empezamos, Pablo. Hola, soy Pablo, me dedico a componer y a dar clases. También he trabajado un poco con lo que es el desarrollo de diferentes instrumentos, y, digamos, instrumentos alternativos, como una especie de laudería, digamos, alternativa, en el cual he empleado como instrumentos, materiales reciclados, y los implemento con estos aparelitos Arduino. También me he dedicado a trabajar mucho con lo que es el espacio como elemento compositivo, y, bueno, recientemente terminé el doctorado en composición en Santa Cruz, y, bueno, eso sería como mi presentación. Bueno, hola, buenas, buenas tardes a todos. Yo soy Raúl González, compositor de Monterrey. Mi trabajo, más específicamente, se va en tres partes. La principal idea es trabajar con metainstrumentos, utilizar elementos externos para transformar los instrumentos tradicionales y generar con ellos instrumentos paralelos, instrumentos que sean el instrumento original y que, además, sean otra cosa. El prefijo meta es más allá, y entonces, en un metainstrumento es más allá del instrumento. Tengo una obra para bombo, metabombo, y entonces, el bombo es un cordófono, el bombo es un rugido de león, el bombo tiene un torchado, y todo lo utilizo con elementos externos. Esa es la vertiente más importante de lo que hago, aunque también me gusta trabajar con elementos muy estáticos, en donde prácticamente no ocurre nada, movimientos muy lentos. Y, bueno, estamos aquí a ver qué tanto podemos platicar y aprender aquí de mis compañeros. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Esta tarde yo soy Omar Fraile. Una parte de mí está en estos momentos con ustedes a través de esta imagen, y otra está haciendo un trabajo voluntario, con una comunidad de latinos, que regalan comida a otros latinos con necesidad. Quiero que esta sea mi aportación como compositora a esta charla. Genial. Mira, eres el que tiene más fans, todo el mundo te saluda. Bien, entonces, bueno, busco el tema, busco el tema. ¿Dónde está? Aquí tenemos la referencia, ¿no? Los tratados musicales, colonización o libertad creativa. ¿Quién quiere empezar? Pues, si quieren, empiezo yo nada más con la definición de colonización, que es la ocupación de un estado extranjero, de un territorio alejado de sus fronteras, para explotarlo política y administrativamente. Entonces, de hecho, el tema lo sugerí, así como nombre, porque la idea primera era como que si los tratados musicales hacían las obras de arte o las obras de arte sean los tratados musicales. Y lo que me he encontrado últimamente es que, pues, en realidad prácticamente todos queremos buscar una libertad que no la encontramos en la tradición musical. Estamos buscando componer de una manera más libre, sin tener el yugo de la gráfica, el yugo de las formas, el yugo de las estructuras. Algo así más o menos para llevar a onda. Bueno, quizás sería bueno ir conectando como con lo que son los tratados musicales, ya que podremos ir como separando si son tratados, digamos, como de enseñanza de instrumentos, enseñanza de la historia, o tratados hacia lo que sería componer o cómo delinear la creatividad, ¿no? Yo creo que más bien nos deberíamos ir como... Bueno, creo que sería más interesante concentrarnos hacia los tratados de composición y quizás dar un pequeño contexto, quizás, por qué estamos hablando de la colonización o la libertad creativa. Creo que es importante dar contexto en el sentido de que a la hora de estar hablando de tratados musicales, pues, estamos hablando de una visión muy eurocéntrica, ¿no? No son... Yo conozco muy pocos tratados que hablen, por ejemplo, de una estética que sea meramente asiática o que sea meramente americana. Generalmente, cuando hablamos de un tratado musical, no importando si es de enseñanza, si es de composición, si es de lo que sea, hablamos como de que hay un gran peso de Europa, ¿no?, de su historia, de sus autores, de sus críticos y, por supuesto, de sus creadores. Entonces, en ese sentido, pues, ya podemos como, digamos, conectar con el tema de la colonización porque son muy pocos los... O sea, ¿cómo podemos nosotros intentar salir, digamos, de ese bagaje histórico cuando empleamos instrumentos como la guitarra, ¿no?, que vienen de Europa o el violín que tiene un gran... Si no es totalmente europeo, pues, ahí es donde empezó como con su gran auge, ¿no?, y su exploración y su definición como lo conocemos hoy en día. O sea, pues, la orquesta es una creación meramente europea, ¿no? Entonces, es cierto que ya tratar de delimitarnos a que, bueno, eso es meramente europeo también es una falsedad. Ya esta música y estos instrumentos suceden en todo el mundo, ¿no? Y bueno, ya, con eso participaría ahorita. Sí, ok. Entonces, cuando estamos hablando de tratados musicales, bueno, antes de que pusiéramos aquí la... Antes de que le pusiéramos título a la plática, en general se hablaba como de... de la teoría musical en general. Entonces, nos podemos enfocar específicamente en el tratado musical o tratarlo como teoría. Básicamente, por aquí llegó algo. Si el tratado es una obra escrita que trata extensa y ordenadamente sobre una materia determinada. Tenemos este primer concepto de que la mayoría de los tratados hablan de este tipo de música occidentalizada. Digo, de origen como europeo, ¿no? Aunque sabemos que sí, ya se ha extendido por todos lados. Pero entonces, bueno, la estética de la música de alguna manera también pasa un poco lo mismo que con los tratados, ¿no? O sea, el hecho de que los instrumentos tengan su origen por allá y todo esto. Entonces, ¿los tratados tienen que ver también con el resultado estético? ¿O no? Lo que pasa es que yo creo que nos estamos metiendo como autogol, ya que yo creo que el tratado llega después de la obra. Al menos así se debe de entender, ¿no? No podemos entender como que a través de diferentes cánones se establecen las obras. Más bien, las obras son las que establecen ciertos tipos de cánones, ya que podemos establecer que hay un interés particular en un sector determinado, en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, ahí, a partir de ese momento es de que podemos decir, bueno, se ha llegado un nuevo tratado o a unas nuevas prácticas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, el negar el uso de tecnologías o como lo que hace Raúl, ¿no? De tratar de que el instrumento sea más que el instrumento, pues ya es como una práctica que tiene sus, digamos, sus inicios hace unos 40 años y hoy nos llega ya casi como un tratado, si no es que un tratado, ¿no? De que tienes que pensar en este instrumento y cuáles son las posibilidades más allá de sus técnicas, digamos, tradicionales, ¿no? Claro. Sí, hay cosas que, por decir algo, la misma tradición musical fueron llevando a la transformación. Pongo el ejemplo de Schoenberg y la música de Cafónica, que termina siendo como el paso siguiente a algo que ya no le daba, o lo mismo que le pasó con Julián Carrillo, ¿no? Que empezó a experimentar con el sonido 13. Aquí la cuestión está qué tanto influye esas técnicas compositivas, qué tanto influye Cowell en la música actual, qué tanto, o a nosotros, qué tanto nos permite utilizar Cowell para hacer una obra más, lo más libre posible, o qué tanto nos limita usar a Cowell para hacer una obra sin caer en el carro, ¿verdad? Entonces, este, esa es la... Entonces, ese es la... Es como así el punto de partida, el punto de confluencia. No todos los tratados, creo yo, nacieron como una... Como un análisis posterior de una obra, sino a veces lanzaron como el análisis posterior a una serie de obras, pero que necesitaban una nueva definición de cosas, y entonces nos llevan a otra nueva perspectiva de cómo enfrentar la realidad de sonora que se buscaba. Aquí hay algo interesante, ¿no? Sí, hay muchos tratados que salen de la obra, como mencionaba Pablo, pero es verdad el caso de la influencia del libro de New Musicals Resources, de Henry Cowell, sobre Nan Carroll, fue como que a la inversa, ¿no? Entonces, pudiéramos admitir que viene de las dos maneras, pero me queda la pregunta de si el libro de New Musicals Resources llegara a ser un tratado. Y, de hecho, aquí pregunta Oscar Torres que si hay tratados musicales que son compilados, compendios, manuales. A su opinión, en realidad, ¿qué define un tratado? Bueno, pues, creo que podemos encontrar quizás la definición similar a la que hizo Raúl hace rato de colonización, de que hay una definición que viene en el diccionario, pero creo que cuando hablamos de tratados a grandes rasgos, pues hablamos de que son prácticas que ya están establecidas, ¿no? o podría tomarse por algo similar o ya se ha hecho demasiada teoría al respecto o más de un solo teórico se hizo. Por ejemplo, el caso de Henry Cowell es cierto que es interesante en el sentido de que él empieza a encontrar todo un mundo sonoro que parecía ser estar oculto, pero sin embargo, si tú le has bien al tratado, él hace ejemplos a momentos en la música que él encuentra y ejemplifica no con la suya, sino con la música de otros. Entonces, él se dio la tarea de, digamos, de observar un montón de obra, de escuchar un montón de obra y a partir de ahí él venía con su publicación. Pero de ahí a que se volviera lo que él postulaba, pues quizás nos tardamos como gremio de compositores unos 30 años más, ¿no? en hacerle realmente caso. Es cierto que que Nancarro y Cowell pues fueron un poco rezagados en la historia norteamericana por cuestiones políticas, pero ya una vez que se superó como ese primer tropiezo, su tratado le llegó a un montón de músicos que no solo se restringían en ese sentido a los norteamericanos, sino que lo que él postula, pues en realidad tú no ves que diferentes artistas o compositores como europeos, asiáticos, lo empezaron a implementar quizás desde los 60s, ¿no? Ok. Tenemos aquí otra. ¿Tiene límites la colonización o la libertad? Nos la administran los mismos textos. Saludos, antes desde Costa Rica, Mauricio. Bueno, es que quizás debemos de tener un poco de cuidado con este término de colonización, ya que si nos ponemos en el sentido de que queremos crear una nueva estética, por ejemplo, algo que se dio mucho en el nacionalismo, que querían como venir con esta idea de generar obra a partir de contrastar con el otro, entonces ahí tú ya estás poniendo precisamente los límites que nos estaba hablando Raúl, ¿no? O sea, ¿a qué grupo pertenece qué cosa? Y a partir de ese momento, pues, podemos hablar de colonización. Yo creo que la colonización en el sentido musical sí existe, pero no existe en el entorno, digamos, de la música de concierto, ¿no? A mí me pareciera ser que si hay una colonización más o sutil, pero que está constantemente por medio del mercado de la música, ¿no? Es que afortunadamente, digamos, para bien o para mal, la música de concierto, por llamarla de esta manera, no sé cómo definirla, la música que hacemos nosotros, yo no sé cómo llamarle, pero afortunadamente, digamos, se escapa un poco de las garras de esta industria musical que ya también está en decadencia, ¿no? O sea, ya no es lo mismo hablar de una industria musical en la década de los noventas que hoy en día, ¿no? O sea, ya no estamos hablando del mismo alcance de publicidad, pero sin embargo, tú no escuchas en ciertos cánones de práctica como el seguir implementando la tonalidad, ¿no? O sea, todos los tres acordes y ya no escuchamos algo más. Y eso para mí me parece ser que es más invasivo y que es hasta impositivo, ¿no? Que limitan y de alguna manera, en ese sentido, no se están colonizando, que limitan la propia capacidad de percibir todas las cosas como humanos. Fíjate que hay un elemento que cuando estábamos, cuando estaba pensando acerca de esta plática que vamos a tener y tiene que ver un poco con una pregunta que puso, ese comentario que pone Eduardo Caballero que dice que la colonización de la teoría sería sola y de Europa también de Estados Unidos. En realidad, la colonización como se maneja o como se trabaja o como se ha ido definiendo tiene que ver con el hombre blanco europeo-americano, o sea, no hay mucha separación entre el hombre blanco europeo y el hombre blanco de Norteamérica. Y pienso yo en qué tanto se enseña, por decir algo, en México la teoría de Julián Carrillo, ¿sí? Que Julián Carrillo trabajó una teoría casi desde el principio del siglo XX y prácticamente no se trabaja, no se estudia. Y en cambio, si trabajamos y tocamos, escribimos cuartos de tono, pero usamos los cuartos de tono a la manera tradicional de Europa, ¿sí? Y los escribimos con los símbolos de los europeos y con la grafía de los europeos y no utilizamos la grafía de Julián Carrillo, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto creo que sí es importante reconocer que de este lado del mundo se han escrito cosas, se han hecho cosas y esas cosas a veces no las hemos dado el valor necesario para utilizarlas como como este como material para trabajar y en cambio sí estamos pensando en lo que se hace en Europa y cómo se hace en Europa o todas esas dinámicas de la nueva complejidad y la saturación y todas las tendencias que se han trabajado. El caso de Carrillo es curioso porque sinceramente hasta que el internet tuvo un auge fuerte empezamos a conocer realmente las teorías de Carrillo yo recuerdo la escuela cuando era estudiante antes del internet encontré la información de Julián Carrillo de sus teorías no de él era complicado o sea era realmente difícil la obtenías en veces encontrando libros usados de los que se publicaron en su época pero las instituciones nunca se preocuparon por actualizar esos textos y todo lo demás gracias al internet y a una página que surgió hace mucho sonido13.com que luego se vinculó con la familia y empezó a hacer empezaron a subir todas esas cosas y empezaron a tener un acceso público para todos los demás pero bueno aquí me surge otra pregunta ¿no? entonces ¿tendrá que ver el malinchismo en todo esto? Yo creo que sí sí se nos ha digamos quizás hasta de una forma inocente todo América no creo que solo sea de Latinoamérica sino de toda América voltea a Europa ¿no? y esto tiene que ver con mucha historia ahorita estamos hablando español por ejemplo y cosas por el estilo entonces hablando en ese sentido creo que se voltea más de América hacia Europa y últimamente quizás de Asia hacia Europa que al revés no creo que los Europos presten mucha atención fuera de Europa ¿no? por ejemplo podemos pensar en la comunidad que existe en Berlín los berlineses yo creo que no voltean fuera de Berlín un poco parecido sucede en todo el mundo ¿no? o sea pensemos las personas que están en la ciudad de México ¿no? sucede eso el regionalismo siempre pasa de esta manera pero creo que es más arraigado en Europa que en otros lugares claro sí, sí, sí por supuesto hay muchas preguntas está bien activo el chat voy a poner una por una que nos ayuden a hacer más a menos no hay problema a ver a ver una participación del Metafraide tenemos los Meta Instrumentos de Raúl tenemos aquí Meta Compositor pues que nos hagan el favor de leerlo Omar ¿no? a ver teoría práctica la dualidad de esta ¿no? cada vez más lejos memoria tradición o desobediencia y olvido pregunta entorno sonoro fíjate que esto de memoria tradición está súper interesante porque yo creo que estamos experimentando un momento muy similar a lo que fue el medievo en el nacimiento de la escritura por decirlo así ¿en qué sentido? pues de que no había como un tratado una práctica estandarizada ¿no? de escritura que luego ya llega y se reiga pues en el partir de no sé del barroco en adelante ¿no? y hoy en día si tú lees una partitura del fraire una tuya una de Raúl y una mía seguramente van a tener ciertos elementos que pueden compartir pero van a tener muchas otras cosas que la talacha del instrumentista del ejecutante va a hacer aprenderse como la representación gráfica del unido que estamos queriendo obtener ¿no? entonces en ese sentido se me imagina mucho que estamos regresando como a ese tipo ¿no? de práctica en el cual ya no estamos tan homogenizados por decirlo así y entonces empiezan a o sea cada obra ahora sí es su propio tratado ¿no? sí de hecho por ahí alguien puso un comentario en el que decía algo como este como que tenía que ver con el tratado y que cada compositor hace sus estructuras y sus reglas para cada obra pero sí todos todos planeamos una obra de una manera este de una manera que tratamos de ser especial para cada parte pero termina siendo un proceso cesado ¿sí? ¿por qué? porque ya estamos supeditados a ciertos conceptos a ciertas estructuras es como como cuando este Stockhausen que le quiere escribir el cuarteto de los helicópteros y que no quiere escribir un cuarteto de cuerdas porque era una forma este antigua el cuarteto de cuerdas era una forma de el siglo XVIII y dices tú bueno pues sí tiene mucha razón en eso pero no wey usas violines en tus obras entonces y los violines son de 300 años más para atrás entonces ¿cómo puedes romper o querer romper? que eso es algo que sí termina logrando con la música electrónica cuando cada quien empieza a diseñar sus propios instrumentos a partir de la información que mete en la computadora o en el procesador o en las cintas pero mientras tanto seguimos sometidos a la práctica tradicional del instrumento del violín tratar de sacarle cosas diferentes a un instrumento para hacerlo más nuevo o más novedoso pero seguimos sometidos a esas reglas que nos dicen que una flauta tiene un registro de aquí a acá y entonces a lo mejor la desarmamos pero siempre estamos trabajando digamos que el pensamiento sigue siendo el mismo bloque la misma idea siempre de la estructura que ya conocemos es difícil romper eso y lo que sí veo es que cada vez hay más compositores que traten de romper con esa estructura con ese pensamiento porque sienten que les queda que les queda muy corto tanto la grafía les queda corto el sonido de manejar les queda corto el espacio siempre trata de estarse buscando apoyándose a veces hasta con elementos con el video para lograr una nueva expresión de su arte bueno y es que romper es una delicia inevitable pero bueno va otra pregunta aquí dice Hugo César Hernández podría tomarse como concepto de tratado las reglas que pone cada compositor a su forma de composición basado en su aprendizaje formativo musical bueno eso más o menos se contestó con lo pasado o sea alguien quiere agregar algo igual y luego este también ya pasó pero dice Eduardo Caballero que la colonización de teoría musical vendría solo de Europa o también sería de Estados Unidos hay que recalcar el peso de Estados Unidos en los norteños que los tenemos más cercanos tan lejos tan lejos de Dios tan cerca de los Estados Unidos dicen por ahí ¿verdad? dicen por acá ¿verdad? digo pues es que la influencia de pues de México hacia Estados Unidos y viceversa es algo que no se puede obviar ¿verdad? por ejemplo en mi caso pues yo estudié en una universidad norteamericana y creo que desde el haber pasado tanto tiempo por allá sí cambió mi forma de percibir muchas cosas pero también es cierto que de una manera quizás menos o sea más sutil podría decirse también México ha estado influenciando mucho lo que es la cultura norteamericana desde hace mucho rato creo que más bien todo esto de pensar de que las influencias nos llegan a nosotros también tiene que ver como un poquito lo que mencionábamos hace rato con el malinchismo de no ver la capacidad que tenemos nosotros y que es una labor es una labor que como artista nos toca o sea en realidad pensemos cómo es de que las naciones han transitado de no sé de sistemas de de convivir sumamente complejos y difíciles y el arte siempre es como un acto de resistencia y que puede mostrar una realidad ajena a esa realidad atroz entonces en México pues tenemos esa talacha de estar ahí como al pie del cañón de mostrar que sí somos aguerridos pero también somos y nos preservamos las dificultades a través del espíritu artístico creo que en ese sentido podríamos hablar de que pues naciones como la alemana la norteamericana pues nos llevan un poquito de ventaja ya que la misma sociedad reconoce de alguna manera u otra la labor de los artistas pero también es porque el artista ha tenido digamos más ha levantado más su voz al menos se han organizado de un asunto claro sí otra pregunta no sé si venga mucho con el tema pero dice Mario Hernández que si hay música estridentista es que la responda Omar vamos Omar tú puedes musicales de la estructura la teoría la técnica me parece interesante pensar ante las circunstancias que nos ha tocado vivir en este año para que sirve lo que hacemos cuál ha sido y cuál será nuestra función social bravo nunca está en una charla tan divertida la verdad esto es para la gente que nos está viendo en face cuando la pregunta es muy amplia al yo ponerla aquí tapa mucho de la pantalla si pudieran ser breves con sus preguntas sería mejor pero bueno voy a poner la que sigue y nos nos comenta Champi están asumiendo que el tratado es colonizador cuando es sólo un dispositivo de transmisión de saberes que la academia utiliza para colonizar porque la colonización se da a través de la academia no simplemente el tratado ahí está justamente Carrillo a mí sí me gustaría ser como más puntual en el sentido de que todo el término de colonización sí tiene que ver con un montón de historia y que tiene un bagaje y una connotación que es muy fuerte no podemos decir que quizás para mí el momento más directamente asociado hacia lo que sería la colonización es cuando es precisamente la colonización de todas las Américas que precisamente la música tiene un pues un rol muy importante en el sentido de que es gracias a la música que se introduce el español en todo lo que es Latinoamérica hoy en día la música juega ese papel que le llamaron la conquista espiritual fue a través de la música no es coincidencia de que antes de que surgieran universidades en este lado del charco primero surgieran conservatorios entonces tratar de conectar que los tratados o prácticas de una escuela o de una academia por decirlo así sea colonizante pues bueno es amplificar mucho las cosas ¿no? en realidad lo que podemos yo creo que podemos hablar es de que a la hora de que un tratado sobre todo en composición yo lo puedo creer cuando un tratado se trata o se ocupa como verdad única es cuando estamos en peligro de caer en prácticas poco creativas ¿no? entonces ahí es donde radica el peligro para mí ¿no? no de que vamos a dejar de ser menos americanos o más europeos cosas por el estilo yo he sido afortunado porque he tenido la oportunidad de trabajar con instrumentos asiáticos y la verdad es de que a la hora de que te enfrentas con estos instrumentos es enfrentarte a conocer otra cultura ¿no? es realmente adentrarte y ver que por ejemplo el Huisheng tiene 4 mil años de existir ¿no? que el Erhu tiene como 7 mil años de existir entonces es entender que tiene toda una connotación entonces también el empleo del término de colonizar por medio de tratados musicales se me hace un poco ambicioso aunque si se puede tratar o sea si se puede dar el caso de que a través de ciertas prácticas se trate de dar como más poder hacia un gremio o hacia un sector del gremio que a otro poco sí pero al final le cuentas cuando creo que pocos más bien yo creo que ya pasamos de esa época en el que los compositores se casaban con un sistema y este y nada más utilizabas una sola un solo sistema o un solo tratado para escribir tu música y terminan y terminan ya ahora los tratados siendo herramientas los sistemas terminan siendo herramientas entonces utilizas algún sistema específico para ciertas cosas otro sistema para otras cosas pero si si es notorio que al menos por lo que acaba lo que dijo Pablo en su en su este en su presentación y lo que están haciendo muchos es que a veces ya estamos muy incómodos con la con la tradición aunque sea la tradición del siglo 21 estamos muy incómodos con esa forma este y buscamos otra forma de de graficar de hecho por decir algo en torno sonoro pone en una en uno de los comentarios este la partitura es casi vanidad y si hay unas partituras que se ven bien bonitas verdad más bien como para ponerlas en un cuadro entonces pero al final de cuentas y y yo siempre pongo ese ejemplo que que una vez hice y yo sé que eso puede generar cierto tipo de de este de como se llama de reacciones cuando yo una vez decidí transcribir el adellísimo de me tardaba una hora para transcribir cada compás son 30 compases y me tardaba una hora por cada compás estar pensando metanática cómo hacer esto y ver este tresillo adentro del cinquillo que tiene un tresillo adentro cómo se hace total lo pude transcribir todo y cuando le pones play a la computadora para que lo toque dices tú güey realmente eso lo podemos hacer más fácil sin tener que meterte en y yo sé tiene que llevar quiere llevar a los a los a los ejecutantes a un nivel de estrés específico y otras cuestiones pero pues no tendría por qué ser como pareciera a veces como si dijeran que la música con sangre entra y no tendría por qué ser así no tendríamos por qué estar pensando en que si yo voy a componer mi música para allá para el contemporáneo o para el arditi y entonces buscar un tratado que me permita yo escribir música para que la toquen allá ¿sí? entonces a veces el pensar en ese tipo de ideas de que la música quiero que la toque fulano y no va a tocar cualquier cosa porque está fácil pues empieza a tener a limitar nuestra libertad creativa cuando a veces es mejor decir voy a escribir lo que me dé la gana de escribir y si la tocan bien y si no pues ni modo ¿no? Bueno de aquí descato dos cosas importantes una que dijo Pablo de lo importante de el sentido que tú me des a lo que estás leyendo ¿no? sea tratado sea lo que sea creo que creo que esa es la clave de muchas cosas ¿no? de que el tratado te influencie que tú pienses que sean reglas a seguir que es información extra para la información que traes creo que eso fue muy importante lo que dijo Pablo y en cuanto a lo de las partituras y lo que me decía Raúl bueno creo que es también importante no olvidar que la partitura no es la obra es una representación gráfica que sirve al instrumentista para interpretar la obra y que tiene muchas formas ¿no? o sea yo soy específicamente los que me gusta hacer partituras que se vean muy bien que sé que el público nunca va a tener acceso a eso ¿no? tengo aquí a un lado justamente una partitura que se vea tan bien que la hice lámpara ¿no? es una lámpara porque me gusta mucho cómo se ve ¿no? es un caracol es un laberinto bla 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 está esta otra cuestión de las partituras que son que buscan meter en una complejidad mental al intérprete que a lo mejor pudieran sonar igual de otra manera pero pero que buscan eso ¿no? pero más allá de todas estas cuestiones de la partitura creo que es importante recalcar pues que no es la obra ¿no? es simplemente un plano para ella ahí hay laguna partitura es la herramienta no el medio bravo cada vez que participe Marcin Villaner bravo en un minuto él le resumió una frase exactamente la realidad es eso la realidad es eso cuando tu música se enfoca más en otras cosas que en el resultado final sonoro que en realidad es la música es cuando entonces empiezas a no tener tanta libertad entonces creo que uno puede hacer las partituras como quiera a mí también me gusta que las partituras sean bonitas este y cuando escribo a mano escribo normalmente directo en el original con tinta china y este para que se vea más se vea mejor y cosas así pero pero si trato de ser bien consciente de que al final de cuentas lo que pones en el papel para que esto sea traducido la traducción el proceso de la transformación del código escrito al código sonoro eso es lo que verdaderamente este da el resultado de la obra y eso es lo que entonces si te permite llegar a tratar de lograr una libertad creativa como transfieres el código escrito al código sonoro y a veces ni siquiera se necesita está la obra de esta debajo del volcán de Julio Estrada que se metió que es una encerrona de una semana con el octeto de contrabajos y estuvieron montando la obra entonces la obra fue el resultado sonoro la obra fue a priori a la escritura entonces y la obra es maravillosa la obra es verdaderamente maravillosa y no trabajó con la partitura pero yo yo creo que sí o sea es cierto lo que dice Lupino en el sentido de que pues la partitura es algo que queda entre el ejecutante y el compositor y no es que es una colaboración y también ya hay demasiado también ahí del intérprete en la misma escritura pero también es cierto que a mí me parece ser que no o sea el esfuerzo que se ve impreso en la calca de la partitura es también se ve reflejado en el esfuerzo del ejecutante o sea es muy burdo pero si es una partitura muy simplona que se ve muy sencilla etcétera pues es algo que hasta el mismo músico le va no se va a comprometer tanto en su estudio ¿no? cuando ya le a mí me pareciera ser que hay un poco o sea es un juego ¿no? de saber qué tanto le puedes tú exigir a la persona que te va a leer el entender cosas que que tienen una forma muy específica que tú las escribes ¿no? y eso le puede dar como un toque si es que es un sonido muy en particular el que tú estás buscando ¿no? pero pero yo lo que no me no me quedó muy claro Raúl es no te entendí muy bien con el comentario que hacías hacia lo de Arditi o sea no sé me perdí un poquito que era lo que querías ahí como explicar o o o decir exactamente eso o sea de que si tú escribes una partitura que visualmente se ve fácil Arditi no te la va a tomar en cuenta o sea no te la van a tocar aunque el resultado sea maravilloso porque también termina habiendo un prejuicio a que tienes que escribir de tal manera porque si no escribes de esa manera pues la música no está tan profunda la música no es tan no es no está tan bien hecha no hay un pensamiento este de consciente en la creación si pareciera como que nada más es así pues puso eso y ya y este y no necesariamente hace muchos años conocí un compositor japonés Somo Isato y sus cuartetos pues están muy fáciles de leer pero el resultado sonoro es muy bonito y no es ni tonal no es ni pero el resultado sonoro es muy bonito porque es bien claro y creo que esa pieza no sé cuántas se habrá tocado no sé si alguien la que ha tocado pero es fácil muy fácil de tocar realmente es fácil de leer interpretarla ya a profundidad pues ya lo que le generó una complicación y a veces estamos pensando cuando uno piensa por decir algo un concierto de composición una pieza de composición un call for score de algo están pensando en qué tipo de música tienes que mandar para pues para que quede tu música para que se toque tu música pero ahí ya estamos hablando más bien como de una cuestión de estética meramente o sea en el sentido de que o sea si te estoy entendiendo bien pues claro que Arditi va a elegir cierto tipo de obras porque es una elección estética ¿no? es como si le pidiéramos no sé a un grupo norteño que toque las rolas de Omar digo para que se vaya inspirando Omar y tome apuntes ahorita a ver si se anima si o sea son cuestiones estéticas que van en la práctica no veo cuál sería la parte que se contrapone una con la otra la cuestión está perdón que te interrumpo la cuestión está que luego a veces y si estamos hablando de libertad creativa y de limitación a veces estamos ya marcados con esa norma con esa dinámica de que yo quiero que se toque mi música en tal lugar quiero que se haga la música para allá y entonces tengo que escribir bajo ciertos estándares que me permitan que mi música se toque en esa parte pero para ver entonces creo que más bien erramos de tema porque en realidad dudo haberse llamado los concursos y la colonización estética ¿no? o sea ustedes creen que digo abro la pregunta un poquito a mí me pareciera ser que el entrar es muy tiene todo respetuoso entrarle a concursos y todo por el estilo pero es cierto lo que dice Raúl en el sentido de que cuando tú vas a meter el rol a un concurso pues lo primero que deberías de hacer es como saber quién es el jurado ¿no? para saber cómo qué escribir entonces en ese sentido creo que hay un poquito más de restricciones en entrarle a concursos estéticamente que por ejemplo en los tratados ¿no? porque al fin y al cabo un tratado es la recopulación de distintas personas sobre el mismo tema ¿no? de diferentes prácticas o contrastar técnicas por el estilo pero en cuanto a los concursos a mí siempre me ha parecido que la limitante creativa ahí es imperante ¿no? o sea lo primero que tienes que hacer es así como me lo dijo un buen amigo mío pues lo primero que tienes que hacer es una buena así una primera página que se ve fregona y una última que se ve fregona y saber si es un volado ¿no? pero también es cierto que entrarle a los concursos a mí me parecía ser que ya es una limitante creativa porque o sea vas a ser juzgado ¿no? que al fin y al cabo todos terminamos siendo juzgados de una u otra manera pero pero en el sentido de entrarle a concursos pues si si quieres ganar pues tienes que saber quién te va a estar juzgando ¿no? sí claro claro Omar tenía algo ahí lo vi tecleando ahorita no está bien hay una cuestión ¿no? libertad creativa eso me hace un poco de ruido porque está bien uno tiene sus periodos de exploración y en esos periodos de exploración puedes cubrir mundos fascinantes pero ¿por qué no te quedas en este mundo fascinante en veces? porque quieres quedar bien con el gremio de compositores porque quieres quedar bien con el concurso donde estás metiendo la obra porque estás haciendo un call for score porque se lo estás escribiendo a tal ensamble que no toca ese tipo de cosas etcétera ¿no? todas esas cuestiones ayer justamente estaba estoy asistiendo a las clínicas estas de Policrepos de Julio Estrada y decía Hernán Cortés viene a América y quema sus naves ¿no? dice se asegura de no regresar ¿cuántos de ustedes compositores descubren algo en su exploración y queman sus naves y se aseguran de no regresar a su zona de confort o a su quedar bien con el concurso o a todas estas cuestiones ayer en la clase de Julio me hizo así como digo cabrón nunca he quemado mis naves siempre estoy regresando de alguna manera o de otra a esto ¿no? entonces eso de la libertad creativa creo que tenemos una libertad de exploración más que nada creo que tiene que ver con con ese atrevimiento ¿no? de quemar las naves o como decía Baca Lobera cuando te vas a radicalizar no sé fíjate fíjate que un día el otro estaba platicando con Julio y me dice estábamos platicando de muchas cosas y me dice es que yo un día decidí que tenía que hacer mi música que yo quería y que fuera tan interesante y tan bien hecha que los demás se acercaran a pedirme mi música para que se tocara y no yo tenía que estarla buscando y creo que tiene que ver un poco con eso ¿no? de quemar sus naves y decir bueno sabes que ya hasta la madre de este pedo y vamos a tratar de hacer otras cosas que nos lleven a lo que yo en realidad quiero lograr y claro va a haber esa evolución porque no vamos a estar siempre estancados haciendo lo mismo no vamos a hacer los 500 conciertos como hizo Vivaldi que repitió 500 veces el mismo concierto pero pero si romper de plano vamos a romper con estas cosas y voy a romper con esto y voy a romper con esto otro y entonces es si como decolonizarte para empezar a encontrar ya una una libertad creativa que no que no es que no tengamos ahorita pero que si estamos permeados en muchas cuestiones que es normal que estemos permeados estamos permeados en el español estamos permeados en el inglés estamos permeados en muchas cosas pero si es poco a poco encontrar esa voz que todos estamos buscando y una vez que la encontremos quememos nuestras naves como dice Julio y entonces si avanzar hacia otra cosa ahorita Raúl me hizo recordar un post que hizo Willy Terrazos hace no muchos días sobre que él no había utilizado nunca idioma nativo o sea para nombrar alguna de sus piezas y ahí también quizás podemos encontrar quizás algún tipo de característica de apropiación cultural que yo creo que más bien sería como el tema de que quería hablar Willy pero en ese sentido digo conectando como un poquito con lo de dejar las naves ahí derrumbadas también está la cuestión de qué tan puritano tiene que ser uno porque no puedes ir y navegar y explorar todo el planeta porque no porque no ver diferentes posibilidades porque no estar como nunca estancarte en algo así como dice Necho Lobera radicalizarse en ese sentido nunca que nunca se repita una sola rola que no tenga nada que ver una rola con la otra entonces creo que eso también es válido no el querer complacer a alguien más como ganar un concurso que también es válido porque no ganar un concurso yo ya quisiera haber ganado varios concursos pero más bien la cuestión aquí es estas prácticas cuando uno se vuelve digamos muy cerrado muy armético y como la figura del maestro Julio Estrada ahí es cuando quizás podría entrar la posibilidad de esta idea de que quiere imperar esa práctica sobre otras y quizás en ese sentido lo podemos conectar con lo que es la colonización que bueno yo ya preferiría no utilizar ese término más pero sí no digo que Julio lo haga o que sus alumnos lo hagan pero sí quizás personas que empiecen a hablar sobre el movimiento estético que ha generado Julio quizás a partir de ahí se empiezan a generar tratados no sé en unos 15 o 20 años o quizás menos ya empezaremos a ver que ya están surgiendo hoy en día pequeños Julios por todos lados así de que ya abandonaron totalmente la escritura y ahora están dedicados a la improvisación y a la colaboración con los músicos entonces no sé creo que creo que la cuestión de imponer una práctica en la cuestión creativa es donde puede caber la limitante hacia precisamente la creatividad entonces es cierto que también puede existir creatividad ahí como que lo escucho en todos lados puede existir la creatividad con ciertas limitantes o sea con ciertos parámetros ya muy bien frascados por decirlo así en el cual tú teniendo los diferentes elementos puedes combinarnos de mil maneras un poquito como lo que tiene que ver con los las ecuaciones bollianas cosas como así esta pregunta si está bien surrealista ¿no? esa es para Omar y esa nada la puede contestar Omar bueno pues quizás sería bueno para poder como conocernos un poco más hablar pues así de forma como lo estamos haciendo ahorita ¿cuáles son los tratados que a ustedes los han influenciado tanto? ¿no? ¿y cuáles son los que definitivamente están como tratando de no hacer lo que dice ese tratado? ¿no? pues por decir algo yo creo que de entrada pues yo creo que ya nadie compone lo decafónico ¿verdad? o sea ya suena viejo uno escucha esas cosas ya es viejo ya suena viejo esas son cosas que dices todo eso no lo voy a hacer ya no voy a caer en esa dinámica ¿verdad? por decir algo ahorita algo que está que ha tenido mucha mucha influencia ha sido por decir algo la saturación ¿sí? y los parámetros cómo maneja la saturación que esa podría ser un elemento que uno podría utilizar claro entonces digamos que al menos a mí me podría interesar trabajar algo a lo mejor a partir de como un elemento extra de una obra pero sí en lo personal me gusta más explorar las nuevas posibilidades que puedo generar en un instrumento y regresar o más bien tomar una idea que se ha perdido o que no se ha manejado que es la del compositor constructor el compositor constructor de instrumentos el compositor que empieza a construir sus propios instrumentos para generar su nueva una nueva sonoridad una nueva estética y eso es son cosas que se perdió se perdió el concepto del compositor ejecutante se perdió y y está empezando a generarse el compositor este constructor de instrumentos que bueno también tampoco no es nuevo no tiene desde los 50 que se empezaron a construir instrumentos los compositor estaban a construir instrumentos pero creo que esa puede ser una buena vía para empezar a romper con cosas hablas como Henry Parch y personas similares pues sí 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 andale exactamente podrías poner la pregunta que nos hicieron ahí de si la colonización musical es Samera ya creo que esa es una una pregunta muy interesante la que hace Hugo dice al existir la colonización musical se pierde el conocimiento de la música autóctona y bueno creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la música que quizás empezó a surgir desde la determinación que hubo en el gremio en el renacimiento por tener esta afinación eclistante y que todas las armonías fueran compatibles en el teclado entonces claro que sí sucede eso ¿no? pero sucede de manera muy sutil ¿no? o sea lo podemos ver desde las prácticas de afinación ¿no? por ejemplo los cantores cande 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 exacto que utiliza como cierto tipo de intervalos no del todo o sea si los acompaña un piano los destrozan ¿no? o sea eso es parte de la belleza entonces así como como este tipo de música que ya está desapareciendo seguramente está en todo el mundo ¿no? sucediendo porque pero pero esta colonización de la que habla Hugo no es de la que nosotros estamos hablando que de hecho la de la que estamos hablando nosotros no existe en lo más mínimo esta colonización existe por medio de los medios masivos de comunicación como la radio el internet ¿no? que te imponen la música de noche a mañana y no hay forma de evitarlo ¿no? es ahí cuando realmente se empiezan a perder este tipo de prácticas autóctones y que bueno siendo honestos podría ser que hasta nuestro propio gremio de compositores esté por ahí ¿no? o sea la presión económica es bastante como para no no hablar de al respecto ¿no? o sea claro sí tengo otra que va por otro lado va ¿consideran que la música de Manuel Alain Ponce y los posteriores nacionalistas mexicanos nos representen? es difícil es difícil decirlo yo soy hidrocálido yo soy hidrocálido pero creo que Manuel Alain Ponce representa más a Omar porque Cayo otorga a ver qué está diciendo creo que hay que replantear y cuestionar todas las estructuras sociales que hemos construido y su fin es más preciso que la chingada eso no hay que es lapidario bien aquí hay otra esa es interesante dice Luis Paul Millán ¿a poco componen con tratados? es decir cuando necesitan hacer una pieza buscan el tratado que les permita realizarla se me hace muy raro hablar de tratados fíjate yo conozco a Luis Paul y se me hace raro porque él sí lo hacía no es cierto un pequeño chascarrillo no pues para nada es exacto lo que lo que dijimos hace un principio o sea más bien los tratados surgen después de las obras no es al revés las obras no pueden surgir de los tratados es como es como querer encontrarle algo donde no existe pues sí casi todas las obras luego terminan o los tratados o bueno la reflexión posterior a la construcción de una obra es lo que empiezan a generar el conocimiento de la obra entonces este la reflexión profunda cuando uno tiene una obra y empieza a ver realmente qué fue lo que hice por dónde voy y eso es lo que va marcando el camino de cada uno claro como el otro día estaba escuchando una plática en la que hablaba este cómo se llama este José Luis Furtado y decía bueno pues a veces no te sabes todos los se te van por alguna cosa se te van los registros de tal en cual instrumento y tienes tu tratado de orquestación donde vas y nada más por si las dudas ven para no cagarla y reviso a ver cuál es el registro de tal o cual instrumento y ya sí pero son así como ir a buscar la definición de un diccionario pero no es como parte de la construcción absoluta de la obra saludos por cierto los tratados de orquestación se dividen como en dos a gusto está la instrumentación y la orquestación propiamente los tratados de orquestación creo que siempre traen como esas dos en veces mucho de uno o poco del otro lo que sea pero siempre traen esos dos y el instrumentación siempre es algo como muy práctico pero ya cuando hablan de orquestación de que de repente digas no pongas este instrumento por debajo de aquel o otro por una cuestión estética creo que ahí sí hay que tener cuidado cuando es una cuestión de balance o algo acústico inevitable pero creo que los tratados de orquestación están plagados en su parte de orquestación de esas cuestiones que en veces son más perjudiciales que beneficiosas como el de Adler o sea que está muy con lo que dice Raúl es un libro muy completo muy bueno para ver los registros y una pequeña descripción como del timbre de acuerdo al registro pero luego ya cuando se mete en el tema de orquestación es como fatal porque es así como que pues se pone a analizar a los grandes maestros del clasicismo pero que pues funcionaron en el clasicismo ya no sé si por ejemplo para la música de Omar puedan funcionar sí claro están pensados y están estructurados no sé como el típico doblaje de la flauta y el clarinete haciendo un doblaje de octava y funciona así como cuando tienes que hacer un arreglo así que oye sabes que el sábado estamos tocando una pieza con la orquestita de los niños o con la orquesta de los estudiantes o con la orquesta no sé qué y tenemos que hacer un arreglo así rapidito de algo y bueno pues te vas a la técnica que aprendiste en el tratado donde dices bueno pues ya sabes que fácil la orquestación violines y flautas se doblan violines segundos y luego se doblan o la segunda flauta si pones octavas en los clarinetes con unísono en una octava distancia en una octava con la flauta pues va a sonar bien digamos que son técnicas que se aprenden en los libros pero ya cuando vas a trabajar tu obra no te puedes remitir a las fórmulas que te dan los tratados porque pues ya funciona diferente tu música ¿no? Ahora un tratado ahora es algo como muy muy serio y formal ¿no? yo a mí me gustan mucho los libros que les gusta especular creo que el tratado de orquestación de Berlioz es muy especulativo es muy figurativo cuando te dice que el fagot suena como un viejito cansado y cosas así o cuando te habla de los armónicos del violín que dice esos armónicos artificiales no se utilizan pero se pueden hacer y se podrían utilizar ¿no? pero en cambio los tratados de la actualidad con todo el rigor del formato APA y todo lo demás este no te permiten especular te permiten hablar es más tu maestro te dice si no aparece en una obra no lo incluyas porque estás especulando y no vas a meter en tu tratado todos los ruiditos que te ocurran de un instrumento ¿no? mejor busca una partitura que ya lo haya utilizado y se perdió eso ¿no? de la especulación en los libros que también tiene el libro de New Musical Resources porque Cowell no experimentó con todo lo que escribió no eran muchas especulaciones de lo que se podría hacer ¿no? y creo que esos libros son los que de repente generan algo a futuro y no al contrario ¿no? de que la obra general tratado ¿no? cuando estás explorando creo que es como una mirada al futuro y es como decir aquí dejo esto por aquí ¿no? y va y ya tú sabes si lo explotas como hizo este si lo explotas como hizo este ay se me fue el nombre Nancarro ¿verdad? que lo llevó que lo llevó a explorarlo pero fue a partir de una cosa que se quedó muy abierta realmente era estudiar leer imaginarte empezar y cómo aplicarlo y eso es bastante interesante yo creo que eso es lo que más ahí es cuando entonces si podríamos decir bueno voy a utilizar un tratado para ver qué puedo sacar yo a partir de la reflexión pero siempre a partir de la reflexión o sea no es mi base estructural es el tratado sino el tratado nos da la herramienta para reflexionar algo que ponía por ahí el champi también algo así como eso de que es una herramienta los tratados terminan siendo una herramienta si queremos que es una herramienta porque si nos sometemos a la dinámica de escribir de tal o cual forma pues nos podemos quedar ahí toda la vida ¿no? lo que pasa es que precisamente bueno los tratados son digamos todo un recopilado de teorizar ¿no? referente a un tema y y pues bueno en ese sentido pensemos en las obras de no sé de los pintores renacentistas de italianos ¿no? o sea ¿cuándo surgió la teoría al respecto? después de la obra ¿no? entonces siempre siempre está esa cuestión de en el sentido de que hay ciertos tratados o ciertos autores que te permiten como ver más allá de las posibilidades actuales ¿no? y autores que ven hacia el pasado y están como sintetizando todo lo que se vio y nos llega hoy en día yo creo que en ese sentido podríamos nosotros estén en un gran un gran debate sobre cuál puede ser más benéfico ya que sin sin tratados que estén volteando hacia lo que ya se ha hecho pues es muy fácil especular sobre todo ¿no? o sea para especular puede ser fácil decir bueno la música de aquí a 30 años puede ser de esta manera si siguen no sé implementando nuevas tecnologías ¿no? o si adoptamos todo un nuevo formato telemático ¿no? de conciertos telemáticos podemos llegar hacia allá pero pero la cuestión está como saber combinar ambas cosas o sea tú no tú no pudiste llegar a los conciertos telemáticos sin haber pasado por y no es necesario saber de eso digamos pero pero si es como prudente decir bueno para poder llegar a estos conciertos pues hubo un momento en el cual la humanidad hubo de de tocar en el mismo espacio entonces que que es como una contraparte hacia hacia lo que podría ser el concierto el concierto telemático bueno no sé si Omar quiera no tú estás bien te estamos rogando Omar rogando por favor Omar queremos la iluminación de Omar pero estamos de acuerdo con el comentario Eduardo pero ¿qué fue lo que dijo Omar puedes repetirlo? yo utilizo todo lo que tenga a la mano venga sí claro y sí ¿no? pues sí sí yo también estoy de acuerdo en eso ¿no? yo devoro todo lo que pueda de teoría de alcohol en veces también pero de teoría en general pero pues es que son herramientas yo creo que entre más grande sea tu caja de herramientas mejor ¿no? pero también podrías tomar como la actitud o el pensamiento de Julio ¿no? de por qué no tener tres o cuatro herramientas que sean pocas pero que esas te den para todo ¿no? claro sí 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 ok también Julio habla de la construcción de tus propias herramientas ¿no? y creo que para construir tus propias herramientas tienes que tener un conocimiento básico de lo que es la herramienta ¿no? claro 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 ese es el punto en el que todos tenemos que empezar poco a poco o que deberíamos o sería lo ideal ¿no? poco a poco empezar a llegar a ver cómo vamos a construir nuestras propias herramientas para llegar a una no sé sea una mayor libertad creativa o a una mayor este un mayor sometimiento de nuestras propias herramientas pero bueno correr recorrer ese camino para luego poder saber si sí es el bueno o no es el bueno pero ya verlo recorrido y bueno adelante y bueno así como extendiéndonos en el comentario que decía Omar de replantearnos nuestro nuestro quehacer y todo esto ¿por qué no? ¿por qué no pensar también en el ecoarte ¿no? que es como digo no es un tratado per se es toda una práctica del arte enfocado hacia la ecología pero que a mí me pareciera ser como ese a mí en lo personal me sirve de inspiración ¿no? para voltear hacia fenómenos naturales cómo existen cierto digamos comportamiento errático debido a a la invasión del humano y cómo podemos nosotros generar obras de arte a través de este tipo de reflexiones ¿no? a mí por ejemplo me me llena mucho el oído cuando escucho las grabaciones de Bernie Krauss ¿no? por ejemplo y y de alguna manera cuando estoy por ejemplo ahorita estoy en la labor de escribir otra vez partituras me regresan muchos sonidos de lo de Bernie Krauss que no él no ha hecho ningún tratado por el estilo ¿no? pero me mostró toda una nueva forma de relacionarme como músico hacia un entorno sonoro y con una actitud activa no solo decir ay sí el mundo se está destruyendo ¿no? y ya nos cargó a todos sino tú como artista ¿qué acciones puedes tomar? y bueno otra persona que también me ha servido mucho de inspiración en ese sentido pues fue mi maestro David Dunn se llama así y él por ejemplo él tiene una se me imagina mucho a Omar en cuanto a la estética ¿no? él generó un sistema de osciladores caóticos los cuales están entrelazados ocho diferentes de estos osciladores caóticos y lo hizo con la finalidad de combatir plagas invasivas en los árboles ¿no? entonces con unos transductores estos osciladores que estaban haciendo como un comportamiento totalmente aleatorio se los ponían a los árboles y estaban combatiendo una plaga en particular que son los bark beetles son estos escarabajos que aquí en México salen en las primeras lluvias de color rojo que están pegando contra el foco la lámpara esos escarabajos son la segunda especie que más mata árboles en el mundo después del humano obvio entonces creo que en ese sentido pues tenemos que plantearnos qué tipo de tratados nosotros queremos dejar en este mundo ¿no? o sea ya después de que Lupino Raúl, Omar y Pablo hayan pasado por este mundo ¿a qué tipo de tratados nosotros estamos colaborando? ¿no? si es para reforzar este tipo de tradición en la cual clavadísimos para la partitura una tradición pues ya muy 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 real por decirlo así o si estamos renovando otro tipo de prácticas ¿no? eso es importante es es muchas veces el el qué el por qué y el para dónde van como muy juntos y muy de la mano y no siempre son coherentes entre sí y eso es impresionante ¿no? cuando analizas tu propia obra de repente te das cuenta que hay un tanto porcentaje de influencia de lo que escuchaste hay un tanto porcentaje de influencia de tu maestro hay un tanto porcentaje de de lo que haces bien y eso es bien triste en veces ¿no? de repente uno en la escuela es bien bueno haciendo series y sigue haciendo series no porque le gusten no porque tenga un un sentimiento profundo que venga desde adentro simplemente lo haces bien y lo que uno hace bien pues lo sigue haciendo ¿no? o sea hay otras peores aún que vienen de la primera impresión hay una primera impresión que digo ah no si esto y me caso con ella y cuestiono todo lo demás que venga en contrario entonces de repente te topas con que tu propia obra es un Frankenstein que está creada según tú por ti pero en realidad está creada por la influencia de tu maestro o el llevarle la contra a tu maestro o tus apreciaciones estéticas de gustos o tus primeras impresiones o etcétera etcétera entonces creo que sí es muy importante replantearse esa cuestión que dice Pablo que te va a llevar para qué tratado se va a escribir de esto que estás haciendo porque muchas veces no somos conscientes ni de lo que estamos haciendo nosotros mismos ¿no? conscientes a un nivel profundo digo yo ¿no? es difícil ¿no? pues estamos sumergidos en el día a día pero pero sí es cierto que como digo lo que dice Omar tiene sentido en el que es este momento de transición en el que estamos viviendo y precisamente este formato en el que podemos conocernos nosotros cuatro en este preciso momento pues es debido a esta a esta pandemia global ¿no? que está cambiando los parámetros de convivencia ¿no? entonces no podemos ser ajeno a eso ¿no? o sea como artistas nos corresponde tener una actitud clara el tratar de digamos pensar que aunque aunque las cosas llegasen otra vez a la normalidad de antes ya nos queda esta experiencia en nosotros a nosotros que nos toca en este momento vivirla y de plantear una nueva forma de entender las cosas ¿no? que o mostrar posibilidades ¿no? o sea gracias a esto se puede se pudo descubrir que por ejemplo en ciudades como Bogotá muchos animales que se pensaban extintos surgieron otra vez en la ciudad ¿no? y cosas por el estilo entonces nosotros como artistas no podemos ser indiferentes a eso definitivamente no debemos hacer bien tenemos otra pregunta por aquí ¿por qué piensan que hay tan pocos tratados sobre el ritmo en comparación con otros aspectos musicales? dice Noel Reyes pues porque no ha habido una transformación no había habido una transformación en el ritmo hasta el siglo XX ¿no? o sea no había habido un cambio o sea si el otro día estaba platicando con unos amigos y este y le decía yo que hay percusionistas todavía ahorita actualmente que su idea de la de la de la percusión es pum 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 ¿verdad? entonces bueno ya existe el rock and roll ¿eh? lo puedes decir pero pero o sea no se no se no se no se empezó a escribir mucho del del ritmo o no se ha escrito mucho del ritmo porque en realidad el ritmo no se modificó durante los años anteriores o sea no ha habido ninguna transformación si hubiera si se hubiera dado una vuelta a a los ritmos hindúes más que a otro tipo de de este de de melodías pues a lo mejor habría más cosas escritas acerca del ritmo en los siglos dieciocho siglo diecinueve ¿verdad? pero todo estaba basado en la estructura ya formal yo 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 digo quizás me voy a ver muy ingenuo con lo que voy a decir pero si estamos catalogando así como tratados y todo este tipo de cosas yo el mejor tratado de ritmo que hayan leído es el de eric from el de digo sé que no es músico y que no habla de música para nada en el libro de el miedo a la libertad ya que él expresa de manera muy clara cómo transitar de la humanidad ha sido también o sea nuestra relación con el tiempo ha sido modificado o sea gracias a diferentes cosas entre ellas pues el el uso del reloj por ejemplo antes de que se inventara el reloj en Europa él es él es muy eurocéntrico hablando de colonización él habla de cómo por ejemplo quien quien implementaba la relación tiempo vida era la iglesia eran los que marcaban así las campanas de que ya levántense para ir a la jornada ahora levántense para rezar y etcétera entonces es gracias al alimento del reloj que cae junto con el del metrónomo en la implementación de tener un pulso constante y a partir de ahí pues digamos que desde un punto de vista histórico ya no estoy hablando de Eric Fromm un poquito más clavado en la música obvio es de que empezamos a obtener como lo que es el politempi o cosas por el estilo que lo vemos en la música de Ligeti entonces yo creo que no hay tratados de ritmo per se porque yo cuando estoy en las primeras clases a mis alumnos de música pues así no les digo a ver hablemos de los elementos que existen y pues el ritmo sale primero y bueno defíneme que es ritmo o sea todo el mundo entiende el ritmo porque es muy abstracto o sea el ritmo se define por sí mismo por eso sé que es abstracto entonces hablar de una cosa tan abstracta se vuelve muy complicado o sea tú puedes separarlo por el pulso ¿no? y por las divisiones o agrupaciones de este pero ya a partir de ahí se vuelve una cosa un poco digamos obvia por decirlo de alguna manera pero es tan obvia que se vuelve muy complejo o sea es sumamente complejo definir ritmo ¿no? sí y pensar en los politempos te rompe tu estructura fíjate que estás hablando de Eric Fromm este me recordó un poco el caso de una este una ciudad donde había una fábrica y a las 5 de la tarde sonaba el silbato de la fábrica entonces las señoras ya sabían ok ya son el silbato de la fábrica ya van a salir los sombreros de la fábrica entonces ya ahora los niños a bañarse a prepararse para dormir a preparar la comida porque ya va a llegar el esposo y entonces el ritmo del pueblo se regía por el ritmo del el silbato de la fábrica entonces en el momento en que cierra la fábrica desaparece el silbato porque ya no tienen que entrar ya marcar los horarios de entrada de los boleros y entonces la gente se saca de donde empieza a a perder su estabilidad porque no encuentra ese ritmo que les había marcado el trabajo laboral de ocho horas de cada una de las entradas entonces ellos pidieron al municipio que siguieran tocando el silbato aunque no hubiera gente porque el ritmo les ayudaba a ordenarse su vida entonces entras cuando cuando trabajamos en en politempo que realmente es este es romper con estructuras o es lo que pasa lo difícil que pasa cuando estás tocando Bach estás tocando una obra de Bach te pierdes y puta para encontrarte para volverte a acomodar donde van los demás ya te fregas porque vas a batallar ¿por qué? porque nunca vas a encontrar un digas tú aquí me apesco ¿sí? cosa que puede pasar cuando estás tocando una senfona de Highland te pierdes y ya sabes aquí está el primer tiempo son puros negros claro además pero bueno pero en Bach no lo encuentras ¿sí? entonces este yo creo que y a lo mejor es una barbaridad pero creo que la relación más exacta de lo que sería el desarrollo del tiempo llega a Bach y se debería de brincar hasta Ligeti o algo así porque todo lo demás el tiempo intermedio es muy muy cuadrado muy básico muy estructurado y está muy sometido muy muy este muy constriñido a las reglas ¿verdad? y con Bach hay una libertad porque no sabes por dónde vas vas por arriba y por abajo y te mueves a una velocidad y a otra velocidad entonces este creo que sí se rompió un poco la inercia de la música cuando cuando desaparece del mundo Bach y fíjate una de las cosas que son como bien digo concuerdo contigo totalmente de que el politempic existe en la música de Bach aunque no esté escrito digamos así sí sucede ¿no? pero una cosa que es interesante es por ejemplo nosotros podemos escuchar con Omar con su voz este roborítmica que a través del ritmo existe toda una falsedad de emular a la voz humana ¿no? a través de este roborritmo de que trata de hacer como estas pausas que le dan las comas o la puntuación pero que son tan ficticias que uno es capaz de percibir de que es totalmente falso que no es un humano quien lo está leyendo ¿o tú qué opinas Omar? venga por favor bueno hablando del ritmo la otra vez nos planteamos una cosa creo que el ritmo es una de las cosas de la música que más se relaciona con otros aspectos exteriores a la música obviamente esa es mi percepción personal este hay un bueno hablan ahorita del ritmo de From o mencionado por él más bien hay un ritmo en la pintura hay un ritmo en en muchas cosas ¿no? entonces en la práctica pasada justamente viendo a través del vaso planteaba alguien bueno todo tiene ritmo entonces caímos en la conclusión de que bueno las matemáticas son el lenguaje del universo eso se pensaba antes ¿no? ahora se llegó a la conclusión de que se puede traducir todo el lenguaje del universo en matemáticas pero las matemáticas no son el lenguaje del universo entonces creo que pasa igual con el ritmo todo puede ser traducido a ritmo porque a fin de cuentas un ritmo mientras metas una pulsación todo lo que entre dentro de esa pulsación sea visual en centímetros o sea en el tiempo con con segundos o con pulsos metronómicos de alguna manera puede ser medible ¿no? y todo puede ser medible y lo que es medible es susceptible a ser traducido a un ritmo entonces esta cuestión del ritmo nos lleva a dos cosas una que decía Noel que no hay muchos tratados de ritmo yo lo apoyo en ese sentido de que el ritmo es algo muy importante que no tiene los suficientes tratados porque de alguna manera es nuestro vínculo más directo con no solo con otras artes sino con el mundo en general y por otro lado la cuestión de que bueno con eso bueno fíjate ahorita que acabas de mencionar eso de las matemáticas podríamos aplicarlo también a los tratados ¿sí? todas las obras se pueden explicar a través de los tratados pero los tratados no es el lenguaje de las obras ¿sí? si te vas prácticamente o sea podemos aplicar y es 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 cuando entonces podemos tomar la 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 decisión de pensar bueno entonces utilizamos los tratados no los utilizamos los queremos y al final de cuentas todos creo que estamos buscando siempre esa esa separación del 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 tratado para encontrar una voz lo más auténtica y lo más normal o lo más natural o lo más propia posible que podamos encontrar ¿verdad? porque si este todo lo podemos someter a a a explicarlo de alguna manera pero a partir de una reflexión pero la única manera de dejar el tratado es conociéndolo ¿no? claro claro entonces parece que es importante conocer los tratados hasta para poder alejarte de ellos ¿no? o sea claro claro siempre es importante saber lo que se ha hecho antes ¿no? y bueno a mí me digo sé que esto fue el tema del el vaso anterior pero 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 la cuestión del ritmo sí me parece como como súper o sea por ejemplo hay ahí está la definición ¿no? de que si pensemos que si el ritmo sucede en el tiempo ¿no? y pensemos que este tiempo es lineal e infinito entonces ¿por qué el ritmo no puede ser entendido como la articulación de ese tiempo ¿no? donde suceden cierto tipo de cosas ¿no? en realidad creo que esa sería como la definición más artística y si así lo entendemos yo creo que eso pudiera ser meramente musical o quizás un poquito en la danza y en el teatro pero a mí me pareciera ser que cuando a diferencia de lo que tú dices Lupino de que cuando el ritmo es como algo que muchas artes comparten yo creo que más bien el ritmo es como casi lo único exclusivo de la música porque piensa por ejemplo en la definición de frecuencia ¿no? es tantos ciclos en determinado tiempo ¿no? claro entonces yo por ejemplo ahora que estuve dando clases en una universidad en la materia de arte sonoro pues estos chicos tienen toda una formación distinta en la música ¿no? entonces yo les decía es que piensen que el tiempo es como tu lienzo si es tu hoja en blanco ¿de qué quieres llenar ese tiempo? entonces a mí me pareciera ser que por ejemplo las pinturas cuando hablan de ritmo es porque se quedan sin adjetivos para querer expresar ciertas cosas en el caso particular de la pintura no sé tú qué opinas o a qué tú qué entiendes cuando un pintor habla de ritmo en la pintura hablo como de de puntos o sea aún el continuo tiene un ritmo ¿no? pero cuando pones puntos específicos en el discontinuo creo yo que esos puntos en el espacio generan un ritmo ¿no? entonces cuando yo estoy midiendo una mesa y tiene tres cuadros la mesa esos tres puntos me van a generar un ritmo equidistante o no de la mesa por el hecho de que hay un de que existe un nodo un punto o un algo ¿no? creo que los pintores a eso se refieren cuando ponen un ritmo de ciertos puntos que se van expandiendo en el lienzo y esas cosas ¿no? pero para eso podrían ser proporciones también ¿no? que en el ritmo suceden las proporciones pensemos en la proporción binaria ¿no? de una blanca igual a dos negras cuatro corcheras etcétera claro que existen las proporciones en el ritmo pero 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 no es lo mismo pues la mesa no es lo que hay de que existe un nodo un punto o eso es lo malo que nos está grabando ¿no? la verdad no oí ¿qué dijo? no creo que era tu voz repitiendo el ritmo ¿no? o sea ya algo del pasado se repite en la presentación un ritmo repetido no pero bueno en la música por ejemplo yo creo que el pulso evidente o no en la obra no es parte del ritmo es una es una cosa que nos permite medir los diferentes sucesos de sonido silencio que están ahí creo que el pulso es nuestra regla en centímetros que nos permite decir ah esta madre está en contra del centímetro o va justo con el centímetro o hay cinco divisiones del centímetro pero en el tiempo ¿no? entonces creo que los centímetros o esas cosas son el pulso del espacio de de la plástica que se relaciona con nuestro pulso ¿no? por eso creo que si hay un ritmo porque porque donde hay pulsaciones creo que puedes esas pulsaciones o sea en el tiempo o en el espacio creo que puedes meter esos otros puntos adentro de esas pulsaciones y puede ser medible yo en general creo que todo lo que es medible puede traducirse a ritmo digo quizás estamos llegando a un callejón sin salida pero pero sí es interesante ver que es cierto que ahí por ejemplo en el mundo de la literatura de tratados musicales pues hay un montón sobre armonía tonal ¿no? es como y luego quizás el segundo será como orquestación ¿no? también es como de los greatest hits luego quizás el tercero será como el decafonismo por el quiebre de la tradición ¿no? que también hay mucho quizás técnicas de análisis sobre todo pues la famosa chenqueriana o similares pero ya cuando hablan de ritmo sí es cierto que hasta el mismo Henry Cavill tiene su definición ¿no? que lo trata de establecer por medio de intervalos ¿no? que por ejemplo una quinta el famoso tres contadores etc de las alturas sí exacto entonces es curioso ver que sí es cierto que pero no sé quizás también tiene que ver un poquito que ninguno de nosotros somos percusionistas ¿no? quizás un percusionista que es como más más este tiene que tratar con eso quizás se nos puede tumbar todo lo que estamos diciendo ahorita ¿tú qué tocas Lucas? Tocaba guitarra ya no ya está ahí con telarañas casi muy bien entre otros de los tratados de hecho alguien lo comentó en una de las de las preguntas este está el el famosísimo de Messian de técnica de mi lenguaje musical claro donde aborda tiene un volumen específicamente que es el tratado del ritmo el color y la mitología este entonces digamos que son de las pocas cosas que hay de los pocos tratados que hay acerca de de las cuestiones del ritmo y de igual también todo todo el principio del técnico de mi lenguaje musical donde está hablando de ritmos retrogradables y esas cosas este son de las pocas cosas que hay realmente de tratados acerca del ritmo y que bueno son son de las cosas importantes son de las cosas que marcaron un hito en en la música del de más actual en el desarrollo de la música a donde estamos digamos parados ahorita y que yo creo que ahorita si sería conveniente digo para aquellos que están clavados como en teorizar y venir contratados venir con un nuevo tratado de ritmo en el sentido de cuál es el rol de las nuevas tecnologías en esto lo podemos pensar desde el punto de vista meramente de grabación en el cual por ejemplo durante mucho tiempo y no importando estaban sujetos a las capacidades de cuánta cinta cabe en un rollo y después cuánta de esas cintas se puede poner en un vinil y ahorita pues ya digamos que eso queda un poco superado debido a la capacidad del almacenaje en las computadoras pero entramos con todo un show de cuánto puede ser reproducible o cuánto se puede subir a la nube entonces es cierto que la relación tiempo ritmo está adquiriendo una nueva dimensión gracias a las nuevas tecnologías y esto nada más viéndolo desde el punto de vista meramente tecnológico de grabación si lo pensamos en la capacidad de producir ritmos bueno ahí nos volvemos locos por ejemplo yo he visto a Omar como él por medio de diferentes circuitos los pone ahí arriba de una de una o sea no me acuerdo bien cómo es el dispositivo quizás nos puede ahora le clávate en escribir cómo lo hiciste Omar de que un circuito está ahí haciendo una percusión y está generando ritmos superveloces que no pueden ser generados a velocidad de un humano por más de que lo intente definitivamente eso es una máquina y si no y eso lo extrapolamos a lo que es las capacidades de generar ritmos articulados o pulsaciones por medio digital pues se vuelve todavía muchísimo más rápido no más minúsculo entonces ahí podemos entrar digamos como en el espectro total de algo que es muchísimo más extenso gracias a la capacidad de almacenar algo pero también al mismo tiempo muchísimo más minúsculo debido a la capacidad digital ¿no? claro sí sí bien sí pestañea ya está se mueve así porque está como ya se puso el 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 oscilador en serio ya se puso el oscilador ese que hace ritmos rápidos ¿no? y está moviéndose así es que se me hace que le pegan si habla por eso no revelate revelate está en tu espíritu ahora la pregunta es Omar Frague ¿tiene un ritmo? pues nada más uno ¿no? ¿a poco tiene dos? se ve muy tranquilo aparentemente aparentemente no lo tiene algunos dicen que ni ni pestañea o pues si está de miedo mejor que nos platique algo ya Omar bueno pues parece que llegamos aquí como a un tope si quiere alguien ya más agregar algo como para concluir esta plática igual nos desviamos por muchos lados pero realmente era la idea no concentrarnos en un tema porque se supone que viendo a través del vaso es como una recreación muy chafa pero una recreación de esas pláticas que se tienen en los afters ¿no? los afters de los festivales que tanto hablan de las reuniones esas del FOMCA de las que no se debe hablar y todas estas cuestiones ¿no? entonces creo que la desviación es parte de yo al principio cuando me dijeron tú vas el host dije bueno mi trabajo como host es que no se desvíe pero dije bueno pues si yendo a través del vaso es es eso pues creo que se tiene que desviar ¿no? por ley ¿no? hablamos de ritmo hablamos de tratados hablamos de composición de imposiciones de concursos todo muy bien hay una última pregunta creo que la podemos abordar antes de cerrar la voy a poner de Manuel Cabrera hola abordando el ritmo ¿qué opinan del ritmo como resultado de la percepción del movimiento? es decir la percepción de lo que llamamos movimiento a través de los sucesos en el tiempo sean sucesos sonoros visuales etcétera quizás fíjate aquí hay una una definición que precisamente en estas charlas como dices sin sentido ni punto que llegué a tener muchas veces con mi maestro él decía que ¿cuál es la razón de existir de la profesión del músico? o sea pareciera ser como no producimos alimento no le damos seguridad física a nadie o cosas por el estilo entonces ¿cuál es la labor en este sentido evolutivo de 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 la profesión del músico? y él tenía una respuesta muy interesante que era nosotros como músicos tenemos esta habilidad de tener una relación más íntima y quizás hasta más precisa con el tiempo él decía que somos los time keepers ajá o sea ¿cómo sería la traducción? los guardianes del tiempo los guardianes del tiempo suena bueno para el nombre de banda entonces en ese sentido pues creo que que es cierto en el sentido de que si se fijan nos estuvimos clavando un poco en el ritmo pues porque es algo como que nos sale de manera natural o sea todo lo que todo lo que nosotros realizamos en el sonido sabemos que tiene un inicio y un fin y eso lo podemos articular de mil maneras en el tiempo que sucede ese sonido entonces creo que a ver ¿puedes poner otra vez la pregunta? porque creo que ya me debrayé demasiado a través de los sucesos en el tiempo sean sucesos sonoros o visuales claro entonces aquí la cuestión es la diferencia de lo visual a lo sonoro es de que es cierto que lo visual también puede ser efímero ¿no? pero el sonido quizás eso es lo más bello y poético que tiene el sonido que el sonido en cuanto sucede deja de existir ¿no? y por mucho tiempo de hecho la escritura musical no entiendo la cultura la asiática también ellos desarrollaron un sistema de escritura así súper sofisticado muy diferente al que nos llega de Europa pero precisamente lo que querían ellos era lo mismo que tenían la intención que tenían los asiáticos junto con los europeos era preservar eso que sucedía en el tiempo por eso es que se desarrollaron estas dos escrituras último comentario aquí de Noel ya más post y bueno si quiere cada quien ya más o menos hacer una conclusión despedirse etcétera pues va su Raúl va pues este solo quiero decir primero gracias por la participación por invitarme a participar es un ejercicio es un ejercicio muy enriquecedor ejercicio que hemos tenido todos en algún momento cuando estás en un pre o en un after o en un post y que nos pasamos platicando y que nos podemos aventar hasta las 3 4 5 de la mañana platicando acerca de música y de lo que nos interesa y el el proceso de hacer estas pláticas estas charlas fuera de lo de lo formal y lo académico es más bien el cotorreo entre cuates que nos lleva o que nos deje siempre esa reflexión es decir ay wey lo que dijo Pablo está con madre lo que dijo Mar lo que dijo Lupino si o sea eso es al final lo que nos deja este es el enriquecimiento de nuestra propia experiencia a partir de vernos reflejados en lo que hacen los demás compañeros y creo que eso es lo lo más lo más bonito y lo más enriquecedor de este proceso les agradezco por por todo lo que dijeron y les agradezco a los que estudiaron a los que estuvieron escuchando y bueno pues vamos a seguir a seguir en esto de hacer música con o sin tratados para seguir haciendo música no sé si el Omar quiera decir algo o se tome el tiempo para escribir a mí yo solo también pues igual que Raúl agradecer el conocerlos es la primera vez que tengo la oportunidad de intercambiar palabras con Lupino y con Raúl no tan afortunada la participación o la digamos el encuentro con Omar ya que siempre es desastroso pero ya estoy acostumbrado digamos así y bueno creo que creo que aprovechando el comentario o la pausa pues me pareció de lujo haber conocido o estar en esta mesa virtual con compositores que no son del Distrito Federal nada que o bueno la CDMX ahora no que tenga nada en contra de ellos pero me parece ser que precisamente estas prácticas de colonización o de imposición suceden mucho en México de la ciudad de México hacia afuera entonces me pareció genial de que no o sea que fuera una mesa meramente digamos fuera de la ciudad en ese sentido pues bueno nada más decir que no tengo nada en contra de los chilenos al contrario los quiero mucho y bueno gracias por la invitación les agradezco nos vemos pronto bravo bueno pues muchas gracias yo estuve viendo aquí el contador de las personas que estaban viendo siempre estuve muy estable o sea que imagino que las personas que estuvieron del comienzo estuvieron hasta el final o si se salía una entraba otra la vez pasada yo no estaba como host estaba ahí y creo que piste mucho menos como host hablas menos y pisteas más estuvo todavía más entretenido todavía este show y fue muy agradable realmente lo único que no conocía era a Pablo y fue muy agradable conocerlo por este medio a pesar de que no sea el más ideal y bueno pues gracias Raúl gracias Omar muchas gracias Omar la verdad nos brindaste una experiencia única cabrón y muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y pues estamos en contacto viendo a través del vaso se mueve de martes a viernes se va a quedar ya el viernes como fijo y pues nos vemos el próximo viernes y pues salud salud hasta luego car nos vemos chau 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 Gracias.